Tantos días que hay, solo te agotaron Y momentos sin poder respirar Si lamentas que hay, nada te han dejado Tienes que saber y tienes que entender Que solo importan los días que aún me han llegado Y todo momento que tanto han esperado Son solo los días que aún no conocemos Lo tenía todo y el mundo a su pie El ritmo perdió y así descalló Pero aún nacía y nunca se rindió Supo explicarse entonces, entonces que... Que solo importan los días que aún no han llegado Y todo momento que tanto han esperado Solo importan los días que aún no han llegado Va a decir, ya te pido, ya tú, ya te acabe ¡Ale! A ver Y pisar al que no conoces Y desenredar todas tus ideas ¿Cómo encontrar la felicidad? Y busca la respuesta y tiempo siempre habrá Y guitarra no ganó 작 y así Yksi Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!